Derecha 6, muy larga Notín, 50 y frenando, ojo, Badén para ella, izquierda, redonda. Frenando, Badén para ella, izquierda, redonda. Salimos, Badén, derecha 7 y Badén, derecha 6. Y 50 y, ojo, cruce, derecha, ojo, cruce, derecha. Buen Arcaich. 50, Badén, y 30, izquierda 7 menos, izquierda 7 menos, seguida de derecha 7, muy, muy larga. Y situar para derecha 6, seguida de izquierda 6 menos. Repite. Situar para derecha 6, seguida de izquierda 6 menos, muy larga, esta es muy larga. Situar para izquierda 3, corta, seguida de derecha 5, doble. Seguida de izquierda 5, buena. Y 150 vistos. Situar para izquierda 7, fondo, seguida de derecha 7 y 50. Derecha 7 y 50, izquierda 7 menos, con fe, izquierda 7 menos, con fe, y 50. Situar derecha 6 menos, izquierda 7. Y 80, y ojo, última señal, cruce izquierda, vuelve tarde. Ojo, última señal, cruce izquierda, vuelve tarde. Perfecto, Arcaich. Subimos derecha 6 y 50, derecha 1 y 30. Izquierda 7 y 50. Izquierda 7 menos, cierra 5 después del alto. Y 50, derecha 7. Y 30, derecha 5, seguida de izquierda 4, por dentro y mala. Por dentro y mala, eh. La siguiente. Izquierda 4, por dentro mala. 50, enrasante derecha 7. Y 30, derecha 7. Y rasante por derecha y 30, frenando Situar para derecha 4. Frenando Situar para derecha 4. 30, izquierda 5. Y 80. Y ojo, frenando, antes de rasante, cruce derecha muy estrecho, vuelve. Frenando, eso es, antes de rasante, cruce estrecha. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te pasaste, güey. Salimos baches, 30, derecha 6, seguida izquierda 6. Y después casa izquierda 4, tarde. Aquí, bajamos 80. Esto está criminal, eh. ¿Eh? Esto está criminal. No te oigo. Criminal. 50, izquierda 7. Vete, suba, vete tranquilo. Si no, 30, izquierda 5, seguida de derecha 7. Izquierda 5, seguida de derecha 7. Y 50, derecha 7. Derecha 7. 50, derecha 7. Y 50, izquierda 4. Y 80. Derecha 7, buena. Derecha 7, buena. Y 50, derecha 7. Y ojo, después rasante, izquierda 5. Perdón. 80, aguantando derecha 2. Rasante por medio y 30, rasante por medio, aguantando derecha 7. Seguida, izquierda 7, larga. Y 50, bache. Y rasante por izquierda y ojo, frenando mucho, derecha 3. 30, baches. Ojo, engaña. Derecha 4, estrecho. Seguimos por izquierda 6 para derecha 4, buena. Y 30, bajamos estrecho. Por derecha 7, ojo aquí, eh. Por derecha 7, la bajada mala. Y 30, izquierda 6. Y 50, rasante por derecha 7. Y 50. Y 50, frenando mucho tacto, izquierda 1, patina. Izquierda 1, patina. Seguida, derecha 5, larga. Y 50, derecha 7. Y frenando mucho situar para para ir a izquierda. Bajamos 50. No entiendo, tío. Ahora no se salta la puta palanca. Bajamos 50, izquierda 7, a cambio de buena carretera. Adiós. 50, derecha 6. Y 50, derecha 7. Y situar para izquierda 6, seguida derecha 6 menos. A ver, contento, eh. Para izquierda 6 menos 6. Aguantando izquierda 6 menos, corta. Izquierda 6 menos, corta. Y 50, izquierda 6. Y ojo frenando mucho, cruce derecha, muro fuera. Ojo frenando mucho. Le echa, ¿no? Pues un poco sí. Cruce derecha, muro fuera. Eso es. Perfecto. 50, izquierda 7. Para derecha 6, focotín. Y 50, derecha 6. Y 50, derecha 6. Y 50, derecha 7 entre casas. Y 50, derecha 7. Y 100, izquierda 7, fe. Fe. Y rasante por medio a fondo. Izquierda 7 y 50. Y ojo, cambio a cemento. Subimos por izquierda 7, larga. Vale, aquí cuidado, eh. Para derecha 6. Izquierda 7. Para derecha 6. Y para pailla izquierda, Arcaich. Pailla izquierda, eh. Aquí hay que frenarlo. 30, patina pailla derecha, no tin. Y 50. Izquierda 7. Y 30, izquierda 6, buena. Izquierda 6. Y 30, ojo, paella derecha, no tin. Paella derecha, no tin. Para izquierda 5, menos. Y 50, izquierda 7, menos, larga. Ojo, frenando derecha, 1, tin sucio. Después de esta, aquí. Seguida izquierda 5, larga, sucia. Va. Y 50, derecha 7, seguida izquierda 6. Frenando para derecha, 3, tin. Izquierda 6, frenando para derecha, 3, tin. Eso es, Arcaich, muy bueno. 50, derecha 6, menos. Y subimos 50. Hay una que engaña. Izquierda 7. Y 30, izquierda 5, tin, hasta final. Izquierda 5, tin, hasta el final. Tin, hasta el final. Sí, era. Ya, pero que la he visto. Seguida de derecha 7. Y 100, allí al final, derecha 7. Y 30, izquierda 5. Hay una que engaña. 30, izquierda 5. Y 100, allí arriba, paella izquierda. Seguida de paella derecha, no tin. Perfecto. Perfecto. Enrasante, izquierda 7, menos. Y 50, derecha 6. Y rasante por medio, para ojo, izquierda 4. Corta engaña. ¿Aquí? Aquí, corta engaña. 50, izquierda 7. Rasante por medio y 150 hasta árboles. Rasante por medio y 150 hasta árboles. Ojo, frenando cruce izquierda. Da gusto meter primera, tío, con esta palanca. Aquí, aquí, aquí. 80, derecha 7. Y 30, derecha 16. Derecha 16. Y por izquierda, rasante por medio. Bajamos, frenando. Baches, derecha 6, para izquierda 7. Derecha 6, para izquierda 7. Relaja, tú. Izquierda 7, buena. Para derecha 6, aguantando izquierda 7. Bote y 30, derecha 6. Epa, ella derecha, perdona. Salimos en izquierda 6. Muy bueno. 30, para derecha 5, tarde y 30. Derecha 5, tarde y 30. Y derecha 6, ojo, bota posible, escupe. Más tarde. Y 30, baches, izquierda 6. Y 30. Frenando tacto, izquierda 5, bota. Agarra bien esto. Derecha 5, notín. Y 50, baches, aguantando. Ojo, bada en malo, izquierda 3. Ojo, bada en malo, izquierda 3. Vale, 50, derecha 4, menos. Derecha 4, menos. Y 50, izquierda 7. Y 30, ojo roto, descoloca, izquierda 5. Páginas. 4, ojo roto, descoloca, izquierda 5. 80, 80, eh. Derecha 7, seguida y frenando izquierda 1. Aquí. 30, subiendo derecha 5, notín. Para derecha 5, tin hasta el final. Vamos, Tori, aquí. Sí, tin hasta el final. Y 50, izquierda 7. Bajando 80. Izquierda 7, descoloca para derecha 7. 80, ojo, frenando mucho izquierda 1. Ojo en agua, o sea, ahora. Derecha 7, menos. Y 50, rasantillo por medio y 30. Derecha 7, menos. Rasantillo por medio y 30. Derecha 7. Y ojo, frenando derecha 5, larga redonda. Y 50. Frenando izquierda 5, corta. Izquierda 5, corta. Y 30, frenando izquierda 4. Frenando izquierda 4. Y 50. Situar para derecha 4, más larga. Y 50. Izquierda 6, ojo, frenando. Situar para izquierda 1, tarde. Ojo, frenando. Situar para izquierda 1, tarde. Dos páginas. 100, ojo, derecha 1, 5, menos. Y 50, izquierda 6, meta. Izquierda 6, meta. Puta segunda, ¿eh? No hemos hecho mal tramo, ¿eh? ¿Qué bote ha sido ese? Va, pensaba que íbamos de viaje. Yo también. Su puta madre. Buah, ahí el este colgando, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias!